Yo hago un llamado a la dirección de transporte de aquí de la ciudad de Ica para que haga un reordenamiento porque últimamente en esta calle Jacinto es el defobe de todos los carros que quieren salir hacia la avenida Critero. Guillermo Jacobo Peña, ubicado en la calle Los Jacintos de la urbanización San Isidro, muestra su preocupación sobre la problemática que se vive debido a la congestión vehicular y a esto se le suma constantes robos e incluso muerte en el lugar. Le diría al Consejo Provincial de Ica que ponga rompemuelles para que estos carros puedan de alguna manera reducir su velocidad y puedan entrar y los vecinos puedan transitar cómodamente, normalmente. Ese es nuestro pedido de aquí, de esta zona de Jacinto, urbanización San Isidro. ¿La presencia, llamémoslo así, constante de vehículos externos a la zona ha provocado también inseguridad? ¿Han asaltado a algún vecino recientemente? Coméntanos. Increíblemente a la cuestión de varios años atrás, esta calle Jacinto se ha convertido en una calle donde se ha visto matanzas. Aquí al frente hay un parque de niños, ahí mataron a un señor. Hace dos semanas nomás acá le acaban de disparar a un cambista. Antes de la pandemia mataron también acá a un señor, vinieron y le dispararon. Y en realidad muy pocas veces se ve a los de seguridad, ciudadanos, a serenazgos, a hacer una ronda por estos lugares. Y este tránsito no es hasta las 10, este tránsito es hasta las 2, 3 de la mañana. Los vecinos de aquí de la cuadra estamos un poco incómodos ante esta inseguridad que se ve en esta parte de la urbanización San Isidro. Claro, a pesar de que también recordemos que en esta urbanización, en esta parte de esta calle, hay un parque, un parque con juegos para niños, ¿no? Sí, es un parque donde a veces en las horas de las tardes se cuadran un sinnúmero de vehículos ahí. Cómo han ocurrido estos accidentes, estos asaltos. Uno puede presumir que a veces se estacionan ahí para hacer un reglaje a la gente. Y ahí están las respuestas a esto. Ciudadano pide a la Dirección de Transporte hacer un ordenamiento vehicular y construyan rompemuelles para la reducción de velocidad en los vehículos que transitan por esta calle. Recalcar también que debido a la presencia constante de vehículos en la zona, se ha presentado robos constantes. Que hagan un reordenamiento vehicular en esta calle Jacinto, ¿no es cierto?, y que pongan un rompemuelle para que los carros que ingresan, ingresan a una velocidad exorbitante, entonces el vecindario pueda tener más tranquilidad. Por último, hace un llamado a las autoridades para efectuar un ordenamiento vehicular en la zona y también pidió presencia de personal de seguridad para poner fin a esta problemática que se vive.